Muchas gracias, señora presidenta. Señor Montoro, ayer nos obsequió usted con uno de sus discursos previsibles, aburridos, electoralistas, trufado hasta el exceso de los tópicos habituales, herencia recibida y proclamas triunfalistas en política económica. Señor Montoro, a usted y al presidente Rajoy les encanta hablar de geometría, sobre todo cuando hablan de presupuestos o de política económica y siempre hacen continuas referencias a una figura geométrica, al círculo, ayer lo citó usted en su discurso, al círculo virtuoso. Hablemos de geometría. Yo diría que estos son los presupuestos de otra figura geométrica, un polígolo irregular de seis caras, este, la urna. Esta es la verdadera figura que inspira estos presupuestos, la urna. Ustedes siempre utilizan el mismo círculo virtuoso, crecimiento económico, creación de empleo y bajada de impuestos, pero hay otros círculos menos virtuosos de los que nunca, nunca hablan. Por ejemplo, este, y este es mérito solo suyo, de su partido, de su legislatura. El descenso patente, manifiesto, tangible en el número total de horas trabajadas. El descenso tangible, manifiesto en la hucha de las pensiones. Se en este año un descenso del 22%. Otro círculo, otro círculo poco virtuoso. El aumento de la deuda exterior, el aumento de la desigualdad, el aumento más injusto de la Unión Europea en la distribución de la renta y de la riqueza. O el aumento, el aumento en el déficit de la balanza comercial. 11.900 millones en el primer semestre, 200 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Y eso que tienen el petróleo en los niveles más bajos, más conocidos en los últimos tiempos. Y, por último, un círculo también poco virtuoso, aunque presuma de creación de empleo. Cito datos de un medio tan prestigioso como el Financial Times. Incremento de los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional o menos. Uno de cada ocho trabajadores perciben 648 euros o menos. Así como se puede vivir. El incremento de contratos a tiempo parcial. En junio, uno de cada cuatro contratos tenían una duración de una semana o menos. En julio, solo los 6,9 de los contratos eran indefinidos. Y, por último, el incremento del empobrecimiento de los ciudadanos. Tenemos por primera vez trabajadores pobres. Trabajadores pobres. Por tanto, cuando hayas reoído decir que sus presupuestos han mejorado la vida de los españoles, han abierto un abanico amplísimo de oportunidades, son un ejemplo de protección social, me revolví en mi escaño. No, señor Montoro, estos no serán los presupuestos más sociales. Estos presupuestos solo servirán para acreditar de nuevo la sumisión del Gobierno a las políticas de estabilidad impuestas, para solucionar una crisis financiera, las pérdidas de la banca y de los especuladores. Y todo, todo, todo a cuenta de los derechos y el futuro de las personas. Son unos presupuestos hechos apresuradamente para intentar ganar las próximas elecciones. Así que dejémonos de líneas curvas, de círculos, de circunloquios y usemos la línea recta. El análisis de la partida de ingreso nos conduce a una conclusión constatable. Son absolutamente irreales. Unos ingresos con cifras cuadradas a martillazos, con previsiones de aumento de la recaudación de las cotizaciones sociales y de la recaudación tributaria absolutamente fantasiosas. Sabemos que las cifras que figuraban en la previsión de 2015 van a estar por debajo de las previsiones, contando, además, con que, además, van a bajar los impuestos. Por tanto, son los ingresos de ciencia ficción hechos para apuntalar ese mantra que nos venden un día y otro y otro, que es el de la recuperación y con la vista puesta en las próximas elecciones generales. Mientras las empresas que cotizan en el IBEX tributen a un ridículo 6%, el aumento de la recaudación fiscal será una quimera. Usted ha incluido en estos presupuestos algún calamero electoral. Bajará de impuestos. Baja el IRPF. Por tanto, bajará más a los que más pagan un poco a los trabajadores, pero nada a los que no pueden pagar impuestos. ¿Por qué no baja el IVA? Que nos afectaría a todos, a los que tributan, a los que pagan impuestos y a los que no pueden pagar impuestos. Ha hablado de la subida de un 0,25 de las pensiones, que no va a compensar la subida del IPC prevista para 2016, que será del 1,3. Y luego la subida de los funcionarios, que no va a recuperar el poder adquisitivo perdido desde que empezaron los recortes. Tenemos poco tiempo y no me gustaría irme, por tanto, me voy a saltar todo lo demás. No me gustaría irme sin hablar de los valencianos. Una pregunta, señor Montoro. ¿Cuándo dejará de burlarse de nosotros? ¿Cuándo? Recordemos que el señor Rajoy vino hace cuatro años por este tiempo y dijo, proclamó, cuando gobierne el Partido Popular se acabará la discriminación de la comunidad valenciana. Tenemos infrafinanciación que usted reconoce, que no ha abordado como sería su obligación, que hace que hayamos incrementado nuestra deuda. Cada año cada valenciano debe 203 euros, mérito suyo, de su partido. Que hace que tengamos 128 euros menos para servicios públicos básicos, sanidad, educación. Y 248 euros menos que la media para otras políticas, agricultura, vivienda, industria, etc. Han hecho cinco presupuestos, cinco. Y en todos los presupuestos los valencianos hemos estado por debajo de la media. Este año 61 euros por debajo de la media. Ya lo ha dicho señor Tardá, hay comunidades autónomas que año tras año duplican o incluso triplican lo que nos da a nosotros, lo que nos recibimos. Por tanto, ¿cuándo va a dejar de burlarse de nosotros? Le recuerdo que somos una comunidad autónoma pobre. Estoy acabando, señora presidenta. Me quedan dos líneas. 12 puntos por debajo del PIB. Hay una imagen que simboliza... Acabo, me quedan cinco segundos. Hay una imagen que simboliza nuestra relación con el Estado. Es esta, es esta. Un sencillo exprimidor. Ustedes ponen la mano y los valencianos ponemos las naranjas. Esta. Acabo. Señor Valdoví, finalice ya. Acabo ya. Nos dijo ayer qué pretenden ustedes que han presentado una enmienda a la totalidad. ¿Qué pretenden? Dos cosas. Pretendemos que no nos mientan y que no nos castiguen. Menos pedagogía, señor Montoro, y más justicia. Muchas gracias. Señor Valdoví, se acabó su tiempo. Señor Álvarez.